¡No, no, no! ¡Hola a todas! Soy Liz de Model Rookie. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, pues si están viendo este video es porque seguramente están con los preparativos de boda, están con boda en puerta. Las felicito mucho y espero que la información que les voy a presentar aquí, pues, sea de utilidad para preparar todo lo que tiene que ver con el tema del maquillaje. Bien, estuve haciendo así como una investigación lo más completa que pude de precios. Este video básicamente se va a tratar de precios, comparaciones, varias cotizaciones que me hicieron, tanto en estéticas, con precios muy elevados. Y me voy hasta Makeup Artists, que son muy reconocidos específicamente aquí en lo que es la República Mexicana. Y esto lo hice, pues, para que tengan un rango más o menos porque a veces, pues, se tiene un presupuesto un poquito más reducido para lo que es el tema de, pues, el maquillaje, el peinado. De por sí los gastos que se hacen en una boda son muchos, entonces a veces como que se reduce un poquito el presupuestito, los dineros para el tema del maquillaje. Entonces, les tengo, pues, varios rangos, ¿no? Y espero que la información que les presente les guste y, sobre todo, pues, que les sea de muchísima utilidad. ¿Sali, vale? Antes de empezar a presentarles la información de los diferentes lugares, yo creo que sí es importante tomar en cuenta varias cosas que debes de considerar antes. Finalmente, yo creo que lo que toda novia busca, pues, es verse hermosis y se rima ese día, ¿no? Que sea así la novia más hermosa del mundo mundial. Y para esto, pues, debes de considerar varias, pero muchas, muchas cosas. Cuando vayas ya a seleccionar quién es la persona que te va a hacer el maquillaje, habitualmente ya todo mundo te ofrece lo que es maquillaje y peinado. Yo no me voy a enfocar en el peinado, la verdad es un tema que no manejo, no soy experta, ¿no? Pero para lo que es el maquillaje sí debes de considerar algo que es, en muchos de los lugares donde estuve preguntando, me brinco cañón, que una de las primeras preguntas que yo les hacía es si lo que es el maquillaje incluye la prueba. Y cuando me contestaban, ¿la prueba de qué? Era así como que, es como que la prueba de qué, o sea, siempre un maquillaje para lo que es novia debe incluir la prueba. No te puedes arriesgar a llegar ya. El mero día, el mero día, ay, me maquilla para, para boda, para mi boda, porque qué tal si no te gusta, qué tal si a lo mejor los productos que ocupan te provocan alguna reacción, ay, no sé, mil, 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 mil y un cosas. Entonces, lo primero que debes de considerar, llegar ya con una idea de más o menos cómo quieres que te arreglen y obviamente aceptar las sugerencias. Si vas a contratar ya un maquillista profesional, obviamente tiene que ser alguien que conozca de estructuras de la cara, a lo mejor tú quieres un maquillaje muy acá y no va con la estructura de tu cara, con el color de tus ojos, la forma de tus ojos, pero sí, más o menos llegar con una idea. Te dejo aquí un scroll ahí de, por ejemplo, lo que es la página de Pinterest que tiene fotos de novias muy, muy bonitas, sus maquillajes muy lindos, muy clásicos y a ver qué te parecen. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que te comento, si incluye la prueba, si van a ir a tu casa o si tú tienes que ir al lugar donde ellos maquillan. ¿Y qué diferencias hay en los precios? Porque obviamente varía del precio de que vayan a tu casa y te maquillen allá o de que tú vayas a la estética o al estudio donde te van a arreglar. El día de la prueba. El día de la prueba es importantísimo que te hagas la prueba. O sea, si te vas a casar en la playa, obviamente tienes que hacer la prueba en un clima similar al de la playa. De nada va a servir que te cases, por ejemplo, en Acapulco y la prueba te halagan aquí. ¿Por qué? Porque hay humedad, porque hay calor, porque las condiciones climáticas son diferentes. Entonces, el día que te hagas la prueba, sí trata de que sea un día en cuanto a clima muy similar al día en el que te vas a casar. Es importante también mencionar, si te vas a casar de día o de noche, es muy diferente el maquillaje para día y para noche. El día de la prueba también, llora. Ya te maquillaron, ya estás con todo encima para el día de la prueba. Échate tus lagrimitas. Llora así lo más que puedas. Es obviamente para probar que no escurra, o sea, que te pongan un producto tanto delineador como más cara o rímel a prueba de agua. Porque digo, es habitualmente hay lágrimas el día de la boda, ¿no? Súdale. O sea, ya que estás con el maquillaje de prueba, échate tu bailada, hace un poquito de ejercicio, pues para ver si no desaparece con el sudor, ¿no? Porque sea padrísimo, llegas bien linda y empieza el bailoteo y ya estás sin nada. No, pues no. Usa ropa clara. El día de la prueba usa ropa clara. Revisa que no estés transfiriendo el producto que te pusieron en la ropa clara. Digo, para asegurarte que no vas a acabar con todo tu velo, con todo tu vestido todo manchado. Además, es un día donde llueven los abrazos. O sea, todo el mundo te abraza, te abraza a todo el mundo y no va a ser nada lindo que andes dejando esplastas de maquillaje en todo el mundo, ¿no? Tómate muchas fotos con flash porque los productos que deben ocupar no deben de tener flashback. Flashback, ya sabes que es cuando te toman la foto y estás toda blanca de acá o estás toda blanca de acá y se ve horrible. O sea, que pareces así como osito panda y pues es bien triste, ¿no? Para las chavas, digo, yo he visto videos en YouTube donde algunas youtubers cuentan su mala experiencia de que el día de que se casaron, pues no se percataron de esto, no lo tomaron en cuenta, no tuvieron el cuidado. Y todas sus fotos, todos sus videos salen todas blancuzcas. Entonces, sí, tómate muchas fotos con flash para que veas esto, ¿no? Y por último, habitualmente, digo, es casi un hecho que te van a poner pestañas postizas, chécate bien que no hagas reacción. Muchas veces no se hace reacción por la misma pestaña, sino por el pegamento que ocupan. Entonces, pues ahí sí, chécate bien, pues que no vayas a estar con los ojos todos chillosos a la media hora de que te aplicaron las pestañas el día de la prueba, ¿no? Y ahora sí, vámonos con lo que son los precios. Estética tradicional, los precios en promedio están en $550 pesos más las pestañas. Tú tienes que llevar tus pestañas, hay que sacar cita con dos semanas de anticipación y no incluye la prueba. La prueba te la cobran al mismo costo. Entonces, estamos hablando de que en una estética, donde tú tienes que ir a la estética, el maquillador no va a tu casa, te sale aproximadamente en promedio en $1,100 pesos más las pestañas. En un maquillista freelance, o sea, un maquillista independiente, obviamente aquí sí lo que te sugiero es siempre pedirles su carpeta de trabajo. Si no tienen la carpeta impresa, o sea, las fotos que te enseñen su trabajo en su celular o que te den alguna página para que tú estés viendo los trabajos previos que han hecho. Y entonces, un maquillista que es independiente por su cuenta, casi siempre va a ir a tu domicilio. Y en promedio están cobrando ya $700 pesos más los $700 pesos que te cobran de la prueba. Te cobran la prueba exactamente a lo mismo y tú tienes que poner las pestañas. Y entonces, estamos hablando de que por ir a tu domicilio, más o menos como $1,400 pesos. Nos vamos a lo que son las tiendas. Las tiendas GOC, que es una marca netamente mexicana. Hay tiendas GOC casi en todos los centros comerciales. Tú tienes que ir a la tienda, ellos no van al domicilio. El maquillaje te lo regalan en la compra de $900 pesos de producto. Entonces, no te van a cobrar la prueba. Nada más que sí tienes que comprar un mínimo de $900 pesos y ya incluye la pestaña. Lo que son las tiendas Sephora. Tampoco van a domicilio, tú tienes que ir a la tienda. Y aquí son $850 pesos de la prueba, $850 pesos del maquillaje. Ya incluye las pestañas y estamos hablando ya de un total de aproximadamente $1,700 pesos. Les comento, ya la mayoría me estuvieron comentando que los precios subían a partir de septiembre. Estamos hablando de septiembre del 2019. Entonces, para que lo tomen en cuenta, los precios que yo les doy son aproximados. Estuve promediando, sobre todo, por ejemplo, lo que son las estéticas de varias que estuve consultando. Luego nos vamos a tienda departamental Liverpool, por ejemplo, aquí en la República Mexicana. Te ofrecen servicio de maquillaje, $600 pesos, no incluye prueba. Te cobran otros $600 pesos por la prueba y no van a domicilio y no te incluyen las pestañas. Tú tienes que llevarle las pestañas. En total te está saliendo en $1,100 pesos. Después, tiendas MAC. En tiendas MAC, te sale en $1,900 pesos la prueba, más $88 pesos en la pestaña. Tienes que ir a tienda y te cobran exactamente lo mismo por la prueba. Estamos hablando de que en MAC son $3,976 pesos. Y fíjense que estuve pidiendo cotizaciones a los maquillistas así como más renombrados aquí en la República Mexicana. Pedí cotización de un Javier de la Rosa, de un Pepe Gutiérrez, de un Luis Torres. Pero solamente me contestaron dos. Entonces les voy a dar la información de estos dos que me contestaron, que me hicieron el favor de mandarme las cotizaciones. Tengo las imágenes que ellos me mandaron de su presentación que ellos te ofrecen, bueno, que te dan, de su folleto que ellos te dan cuando pides la cotización. Se las voy a poner ahí en pantalla, pero les voy a estar platicando también de qué va. Tenemos, por ejemplo, a Cristina Cuellar. A Cristina Cuellar pueden solicitar el servicio tanto aquí en México como en Guadalajara. Ella tiene sucursal en las dos. Te salen $7,950 pesos en casa y $6,500 pesos en su estudio. Aquí en la Ciudad de México está en Insurgente Sur. Y les voy a platicar en qué consiste. Digo, se oye elevado, pero pues vean todo lo que te está ofreciendo. Mascarilla de hidratación, equipo, te maquillan con el aerógrafo. Ya saben que cuando te maquillan con el aerógrafo la piel se ve espectacular. No escurre, no se craquela, es resistente. Pestaña postiza, corrección en cuerpo. Si tu vestido, por ejemplo, es strapless y acá tienes 84 tatuajes y no quieres que se vean, te hacen la corrección, te los cubren perfectamente bien. El día de la prueba te hacen tu ficha de prueba, ahí te anotan todo lo que sí, todo lo que no. Te ofrecen que también te matifican al novio. Ya ven que luego del sudor y todo eso, el novio de puro nervio sale así como foco, todo brillosito. Entonces, bueno, te ofrecen que lo matifican antes del evento. Ya incluye el peinado y te colocan el velo y el tocado. Algo que me llama mucho la atención es que no usan maquillaje que esté de moda, sino es un maquillaje tradicional porque lo que ellas te ofrecen es que cuando veas las fotos al paso de los años, en 10, 15, 20 años, no digas, híjole, me maquillé así toda psicodélica porque era lo que se estaba ocupando en esa época. Sino, eso no, eso no va con ellas. Con ellos, lo que ellos te ofrecen es un maquillaje clásico atemporal, como ellos le llaman, para que se vea lindo, para que se vea vigente en la época en que tú veas tu video o veas tus fotos, ¿no? Y luego tenemos a Pepe Gutiérrez. Está a su base en Guadalajara. También por él les voy a poner el folletito, pero pues él vuela a toda la república donde tú lo requieras. Son paquetes de arriba de 22 mil pesos porque obviamente no viaja solo, viaja con su equipo. Y según entendí, él maquilla a la novia, pero su equipo maquilla a quien se necesite que se maquille, claro, por un costo adicional, pero sin necesidad de que vuele. O sea, si tú estás, por ejemplo, en Guadalajara, el precio es de, que incluye prueba peinado, son 8 mil 900 pesos. Si no tienen ni idea de quién es Pepe Gutiérrez, que sí deben de tener, es quien maquilló en su boda a Jimena Navarrete y por ahí les dejo las imágenes. Pues es la información que conseguí, chicas. Espero que les sirva como referencia, más o menos, si están planeando para que más o menos presupuesten. Porque digo, cuando, me imagino que si están en esas, pues de entrada no saben ni qué numerito poner ahí en el presupuesto, ¿no? Pero bueno, esta información les sirve como guía, más o menos para que vayan ahí presupuestando. Bueno, espero que les sirva, espero que sea una buena guía para ustedes. Y así lo que más espero es que tengan una boda hermosa y una vida en matrimonio súper feliz. Y cierro el video comentándoles que no estoy patrocinada, pero sí quiero hacer el comercial de, me llegó por ahí una invitación con Lancome. Están teniendo un evento que se llama el Shade Matching Tour de su base Taint Idol Ultra, 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 Ultra Wear. Está teniendo una gira, básicamente. Creo que es por toda la República. A mí me llegó la información de las tiendas que me quedan cercanas aquí en el norte de la Ciudad de México. El evento lo están trabajando en asociación con Liverpool, tiendas departamentales Liverpool y con Palacio de Hierro. Y básicamente es que vayas al mostrador de ellos, te prueben la base, hagan el match con tu tono de piel y te regalan una muestrita para que la estés usando durante siete días. Si son como yo, que les encanta andar probando bases, andar probando productos y con la filosofía de que ya saben que ya parezco disco rayado sin pruebita, no hay comprita. Pues anótense, sacan su cita y les hacen su maquillaje. El día que yo fui, bueno, yo solicité la cita, nunca me confirmaron, pero pues yo fui y la chavita me atendió. Lo que sí es que no me dio ni muestrita, para no desajustar a las que le mandan para las que ya tenían la cita, pero muy amable me atendió. Me dieron mi famosísimo folleto. El primer producto que me aplicaron es este que está aquí, que es el... Ahí les va. Es el Lancome Advanced Genifique, que es un suero que reactiva la luminosidad para que la piel se vea joven, muy rico, se siente muy rico en la piel. Después me aplicaron unas cremitas por ahí, que seguramente fue la Absolu, que es esta que está acá, tanto en la cara como en el contorno de ojos. Y pues después me aplicaron lo que es la base, con este tipo de brocha, la que es la clásica del maquillador, que es la de lengua de gato. Y les dejo por ahí un par de fotitos. Pues yo pensaba hacer videos y me regalaban la muestra, ¿no? Pero pues no me regalaban la muestra, entonces pues no hay video. Pero sí les dejo por ahí un par de fotitos, una base muy linda. Mate, ya saben que yo estoy peleada con las bases mate, pero a pesar de que tiene acabado mate, la verdad es que no me marcó las líneas de expresión durante todo el día. Muy linda, me duró pues desde que me la aplicaron hasta las 8 o 9 de la noche que me desmaquillé. Digo, yo creo que tiene mucho que ver los productos que ocuparon antes. Yo creo que sola la base, si yo ocupara cualquier hidratante AX, sí me marcaría mucho las líneas de expresión porque les comento, a pesar de que no es una base pesada, pues sí es una base mate. Pero muy linda, entonces por si se quieren anotar y quieren ir a experimentar, busquen ahí en el sitio de lancon.com.mx y ahí viene la invitación para que se inscriban. Sal y vale. Pues chicas, espero les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, ahí les encargo su like. Si saben de alguien que se vaya a casar, ahí por favor, compartanles el video. Y si no se han suscrito y les gustó el contenido, pues suscríbanse. Sal y vale. Gracias por verme como siempre una vez más y nos vemos en el siguiente. Bye, bye. ¡Gracias!